Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de programación en Java. Así es amigos, el día de hoy vamos a continuar con la programación en Java. Y bueno, en el video anterior lo que hicimos fue realizar la búsqueda secuencial de un número dentro de un arreglo. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es realizar la búsqueda binaria, ya que esta es un poco más compleja, ojo no es muy complicada, pero sí es un poco más compleja que la búsqueda secuencial. Bien, su nombre de la búsqueda secuencial lo dice, va a ser la búsqueda en una secuencia, ¿ok? Va a ir de uno en uno hasta terminar. Y la búsqueda binaria no, lo que hace la búsqueda binaria es partir el arreglo en dos y de ahí parte. Ojo, la búsqueda binaria debe de partir siempre de un arreglo ordenado, ¿ok? Si no tenemos un arreglo ordenado y lo queremos, este, queremos buscar un elemento dentro de este, de manera binaria va a ser imposible y probablemente haya errores. Bueno, vamos a iniciar. Por aquí tengo una imagen que ustedes pudieron ver al principio y lo que voy a hacer es demostrarles cómo es que funciona la búsqueda binaria y cómo es que funciona la búsqueda secuencial. Bien, en la parte de aquí arriba tenemos un arreglo que podemos ver que va desde el 0 hasta el 16, es decir, este arreglo es de 17 elementos. Bien, entonces, también podemos observar que este dice binary search, es decir, esta es la búsqueda binaria y podemos observar que hay un número rojo grandote que es 37. Eso quiere decir que vamos a buscar el número 37 dentro de este arreglo con la búsqueda binaria. Y en la parte de abajo podemos observar que es el mismo arreglo, el mismo número 37, pero aquí es la búsqueda secuencial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver cómo funciona la búsqueda binaria dentro de un arreglo y la búsqueda secuencial dentro del mismo arreglo, ¿ok? Vamos a ir contando cada uno de los pasos que ocupa o que hace cada una de estas búsquedas para realizar esta... pues esta búsqueda valga la redundancia y vamos a observar cuál es el más óptimo. Ojo, vuelvo a recalcar, para poder hacer la búsqueda binaria siempre debemos de tener un arreglo previamente ordenado, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor y solamente cambiamos las comparaciones dentro de nuestro algoritmo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Bien, primero que nada, el número que necesitamos buscar es el número 37. Entonces, bueno, antes de empezar también se me olvidó explicarles esta parte. Podemos observar que hay tres números aquí de color resaltado. Primero que nada, el número 0, que es la posición más pequeña de nuestro arreglo. Primero, tenemos aquí el número 8, que es la posición que está en medio de nuestro arreglo. Esta es la que está al principio, esta es la que está en medio y el número 16, que es la posición, la última posición de nuestro arreglo, ¿ok? La primera posición, la posición de en medio y la última posición de nuestro arreglo. Bien, esto es lo que van a servir, van a servirnos a nosotros como referencia para saber dónde empezar a buscar el número que tenemos que encontrar. Ya van a ver ustedes cómo es que funciona. Ok, el número que necesitamos buscar es el 37. Vamos a iniciar. Para iniciar la búsqueda, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, posicionarnos en la mitad del arreglo, ¿ok? Ya estamos posicionados en la mitad del arreglo. Esto, ahorita van a ver cómo lo hacemos dentro de la programación. Y una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es evaluar el número que tenemos en esta posición. Para este caso, tenemos el número 23. Lo podemos observar aquí sin ningún problema. Vamos a evaluar. El 37 es mayor al 23. No, no es mayor al 23. Perdón, sí es mayor al 23. Por lo tanto, va a seleccionar la parte que está aquí, ¿ok? Entonces, sabemos que el número que está dentro de la posición de en medio de nuestro arreglo es más chico que el número que nosotros queremos buscar. Por lo tanto, como es más chico ese número, no vamos a buscar en los números anteriores, porque, recuerden, ya sabemos que los números anteriores son menores. ¿Por qué? Porque ya está ordenado este arreglo. Por eso es muy importante que utilicemos un arreglo que ya está ordenado. ¿Ok? Evaluamos. 37 es mayor a 23. Sí, sí es mayor a 23. Por lo tanto, no debes de buscar en estos números. Debes de buscar en estos números. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la evaluación. Aquí realiza la evaluación y va a buscar en los números siguientes. ¿Ok? Una vez que ya tiene seleccionados solo los números siguientes, va a posicionar otra vez como si tuviéramos un nuevo arreglo. ¿Ok? Va a posicionar nuestras variables de principio, de en medio y de fin. ¿Ok? Bueno, una vez que está hecho esto, otra vez nos posicionamos en la mitad de nuestro nuevo arreglo, por así decirlo, y evaluamos otra vez. ¿Ok? El 37, que es el que tenemos aquí, es mayor a 41, que es el que tenemos dentro de nuestro arreglo. No, no es mayor, por lo tanto, no voy a buscar en estos números. ¿Ok? Porque son números mayores. Lo que voy a hacer es buscar en los números anteriores. Vamos nuevamente a la animación. Ya sabemos que el 37 no es mayor a 41, por lo tanto, nuestro nuevo arreglo va a ser este de aquí. Bien, vamos a quitarlo y tenemos un arreglo súper pequeñito. Después de ese arreglo, cambiamos otra vez nuestras variables de inicio, de en medio y de el último número. Y ahora nos posicionamos nuevamente en el medio de nuestro arreglo. ¿Ok? Ahí está en medio de nuestro arreglo y volvemos a hacer la evaluación otra vez. 31 es mayor a 37. Sí, 31 sí es mayor a 37, por lo tanto, vamos a buscar en los números siguientes. No vamos a buscar en los anteriores, ya que todos los anteriores son menores. Bien, vamos a eliminar esos números y nos quedamos con un solo número. Ahora vamos a evaluar. 37 es igual a 37. Sí, 37 es igual a 37, por lo tanto, hemos encontrado nuestro número. ¿Ok? Y ustedes pueden ir observando en la parte de abajo que la búsqueda secuencial sigue todavía haciendo su búsqueda en lo que nosotros, dentro de la búsqueda binaria, hicimos 3 pasos para encontrar nuestro número. En la búsqueda secuencial todavía lo sigue buscando. ¿Ok? Lleva 8 pasos y aún no lo encuentra. 9 pasos, 10 pasos y lo ha encontrado. ¿Ok? 11 pasos para poder encontrar el mismo número que nosotros dentro de la búsqueda binaria. Bien, aquí vienen dos cosas. La búsqueda binaria y la búsqueda secuencial son algoritmos que sirven para un mismo fin, pero tienen pros y contras. Primero que nada, la búsqueda binaria necesita sí o sí un arreglo ordenado para poder encontrar el número que nosotros deseamos. Y cuando nosotros le damos un arreglo ordenado, lo va a encontrar mucho más rápido que si hacemos una búsqueda secuencial. En el caso de la búsqueda secuencial, no es necesario un arreglo ordenado. Podemos darle un arreglo súper desordenado y va a encontrar nuestro número sí o sí, ya que recorre todas y cada una de las posiciones del arreglo. Aunque he de decirles que sí, pueden observar aquí que la búsqueda secuencial es más tardada que la búsqueda binaria. ¿Ok? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, amigos. Vamos a realizar lo que es la búsqueda binaria. Tenemos aquí nosotros ya todo lo que necesitamos, que es primero que nada nuestro objeto escáner. Solicitamos el tamaño de un arreglo, un arreglo cualquiera. A ese arreglo le definimos el tamaño. Después vamos a insertar todos los elementos a ese arreglo por la consola. Vamos a mostrar nuestro arreglo. Y después vamos a realizar nuestra búsqueda binaria. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a hacer es esta búsqueda secuencial. La voy a comentar para que no me dé ningún problema. Y la voy a dejar hasta abajo. Bien, voy a poner un arreglo, en este caso, de la siguiente manera, que sea desde el número 1 hasta el número 10. ¿Ok? Perfecto, ahí lo tenemos. En la posición 0 vamos a tener 1. En la posición 1, 2. En la posición 2 vamos a tener un 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Bien, lo que queremos nosotros es encontrar el número 8, por ejemplo. Bien, nosotros aquí podemos observar que el número 8 va a estar en la posición 7. Entonces, para esto vamos a decirle aquí que necesitamos buscar el número 8. Primero que nada, necesitamos una variable de nuestro arreglo, ya que está lleno, que es esta variable que vamos a llenar con este ciclo. Y la vamos a utilizar ahorita. Bien, después de eso, en la animación podemos ver que necesitamos 3 variables. ¿Ok? Una variable que va a ser la variable que nos va a permitir obtener la posición principal. Entonces, esta variable va a ser la posición inferior. ¿Bien? Esta la vamos a igualar a 0 porque va a ser la variable que va a estar hasta la izquierda de nuestro arreglo. Ok. Después, necesitamos una variable que esté siempre al centro de nuestro arreglo. Esta variable la voy a dejar por ahora sí, ya que ahorita vamos a ver cómo es que la vamos a asignar. Y por último, necesitamos una variable que va a ser la variable superior, que esta es la variable que nos va a servir para asignar la posición final de nuestro arreglo. Bien, esta variable, ¿qué es lo que le vamos a asignar? Pues le vamos a asignar al principio de nuestra búsqueda la última posición de nuestro arreglo. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a decirle que va a ser igual a tamaño menos 1. ¿Ok? Y esto para asignarle, recuerden, la posición final de nuestro arreglo. En este caso, la posición 9. Bueno, ya tenemos aquí las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro arreglo, perdón, dentro de nuestra búsqueda binaria. Vamos a iniciar con la codificación del algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar un ciclo wide. Ahorita van a ver por qué es que utilizamos un ciclo wide. Primero que nada, lo que vamos a evaluar para que esté realizando todas las iteraciones y podamos encontrar nuestro número, es evaluar si la variable que tenemos en nuestra posición inferior es menor o igual a la superior. ¿Ok? Esto que queremos decir que cuando estas dos sean iguales, pues ya no haga ninguna iteración, ya que hemos llegado a la posición que deseamos encontrar. Si no es así, si inferior todavía sigue siendo menor o igual a superior, necesitamos que siga realizando las iteraciones. Bien, una vez que nosotros sabemos que la variable inferior es menor o igual a superior, necesitamos asignar el centro. Bien, el centro, ¿cómo lo asignamos? Súper fácil. Vamos a sumar la variable superior más la variable inferior y todo esto lo vamos a dividir entre dos. Bien, es así como obtenemos el medio. Súper sencillo. Sumamos, perdón, la variable, o la posición más alta, la posición más a la derecha de nuestro arreglo, con la posición más atrás de nuestro arreglo y lo dividimos entre dos. Esto nos va a devolver un entero, a veces nos va a devolver un entero con decimal, pero como nuestra variable de centro es entero, solamente va a tomar el valor entero y se va a quedar en esa posición. Bien, una vez que tenemos ya nuestro centro definido, vamos a iniciar con la evaluación de estos valores para poder compararla con nuestro número buscado. Primero que nada, vamos a evaluar si la variable que estamos buscando es igual a la que tenemos en el centro, ¿ok? Entonces vamos a decirle que si arreglo de centro, es decir, si el número que está al centro de nuestro arreglo es igual a número buscado, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es mostrar un mensaje que diga el número buscado está en la posición y vamos a darle la posición de centro, ¿ok? Ahora, esto es muy importante porque recuerden que en nuestra búsqueda binaria vamos a abrir nuevamente esta imagen. Nosotros realizamos la búsqueda binaria siempre, siempre, siempre en el centro, ¿ok? Lo primero que evaluamos es el centro. Ahí estamos evaluando el 37 con el 23, entonces todo el tiempo vamos a estar utilizando la evaluación de nuestra variable del centro. Una vez que determinamos que no es igual a ese número, obtenemos otro mini arreglo y de ahí nos dirigimos a dónde? Al centro, ¿ok? Una vez que nos dirigimos al centro, evaluamos si es esa variable igual, no es igual, obtenemos otro mini arreglo, nos dirigimos otra vez al centro y así sucesivamente, ¿ok? Ustedes pueden observar que siempre estamos evaluando el centro. Entonces, este if que tenemos aquí es el que hace toda la magia. Ahora, lo único que tenemos que hacer es que cuando esto no sea igual, que recorra todas nuestras posiciones y nos dé nuestro mini arreglo. ¿Cómo hacemos este mini arreglo? Pues, bien sencillo. Vamos a decir que si no es esa posición, pues recorre nuestras variables. ¿Cómo las recorremos? Bueno, número buscado sea menor a arreglo de centro, ¿ok? Si es el número que estamos buscando es menor a lo que está en el centro, bueno, vamos a recorrernos hacia la izquierda de nuestro arreglo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle a nuestra variable superior o a la variable que contiene el tamaño más grande de nuestro arreglo, vamos a decirle que sea centro menos 1. Es decir, que se recorra hasta la izquierda. Y por el contrario, nuestra variable inferior, vamos a decirle que sea centro más 1. Bien. Así es como nosotros recorremos todas nuestras posiciones de nuestro arreglo y determinamos que el arreglo pequeño que queremos ahora evaluar sea el de la derecha o el de la izquierda, ¿bien? Y todo esto lo va a estar haciendo sin ningún problema, lo va a estar haciendo una y otra vez hasta que el número que nosotros estamos buscando esté en el centro y una vez que esté en el centro, pues ha terminado nuestro algoritmo. Bien. Aquí hay un problema ya que si yo dejo esto de esta manera, va a realizar las iteraciones un millón de veces y se va a quedar ciclada aquí, no va a terminar. Por lo tanto, voy a agregar aquí una sentencia break para que una vez que encuentre el número en la posición del centro, salga del ciclo y no causemos aquí un bucle infinito. Bien. Bueno, amigos, pues este es el algoritmo súper sencillo de la búsqueda binaria. Ahora vamos a ver si es que funciona. Recuerden, el número que estamos buscando es el número 8 y el número 8 está en la posición 7 de nuestro arreglo. Vamos a eso. Primero que nada, vamos a ingresar el tamaño de nuestro arreglo. Es 10. Vamos a llenar nuestro arreglo con los números desde el 1 hasta el 10. 9 y 10. Bien. Podemos observar que aquí está nuestro arreglo. Contenido del arreglo desde la posición 0 hasta la posición 9. Va desde el número 1 hasta el número 10. Y nuestro número 8 está en la posición 7, como lo podemos observar aquí. y lo que nos devuelve es que el número buscado está en la posición 7. ¿Ok? Entonces, el número que estamos buscando es el 8 y está en la posición número 7. Esto quiere decir que nuestro algoritmo de búsqueda binaria está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si el número que nosotros queremos buscar es el 1? Perfecto. Vamos a hacerlo. Vamos a llenar otra vez nuestro arreglo de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ok. Aquí tuve un error que le dije, no le dije que quería buscar el número 1. Vamos a hacerlo nuevamente. Mi tamaño de arreglo es 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahí están las posiciones y me dice que el número buscado, en este caso el número 1, está en la posición 0. Vamos a ver si es cierto. Excelente. El número buscado está en la posición 0. Bien amigos, pues es así como se realiza la búsqueda binaria dentro de un arreglo. Parece esto que es muy complicado, pero la verdad es que no. Es lo más sencillo del mundo. Simplemente debemos de nosotros poner bien nuestras sentencias para poder saber cuándo es que recorremos el arreglo hacia la derecha y cuándo es que lo recorremos hacia la izquierda. Bien, pues amigos, espero que este video les haya servido para algo. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas, pueden dejarlas aquí debajo en la parte de la descripción o pueden enviarlas a las redes sociales para que yo les responda un poquito más rápido. ¿Ok? No olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede ser de utilidad y amigos, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!